Y yo quiero también, para no alejarnos tanto del tema legislativo, pues un poquito ya más al tema de la grilla. Melisa, ¿cómo viste la situación que se está viviendo con el caso Lili Tellez y la metida de pata que hizo al anunciar que iban a querer boicotear la presencia del presidente en la entrega de la medalla Belisario? Y ya ayer y hoy el presidente dio una postura de que no va a ir. ¿Cómo ves este escenario? ¿La oposición no sabe qué hacer con sus actos para atacar a la cuarta transformación, en este caso el presidente? ¿O ya están un poquito ya en otra órbita y no saben cómo defender sus ideales? ¿Tú cómo ves esta situación, Melisa? Ay, son maravillosos. Es sarcasmo. Mira, yo parto desde analizar el contexto, ¿no? Como dice el presidente, no hay texto sin contexto. En este sentido analizo la medalla Belisario Domínguez que es el máximo galardón que otorga el Senado de la República a personajes destacados en su labor para servir a la patria, a la humanidad. O sea, se otorga a personajes brillantes, ¿no? Que tienen labor, que tienen trayectoria, historia, que tienen pues cosas muy importantes que han servido no solo a la patria sino a la humanidad. O sea, me parece muy simbólico que intenten boicotear pues este evento, ¿no? Ahí se están pintando de cuerpo entero una vez más. No es cualquier evento, no es cualquier, pues sí, no es cualquier cosa lo que intenten boicotear. Lili Tellez anunciando que van a boicotear, que van a bochear al presidente. Eso no encuentro otra forma de calificarlo que no sea muy vulgar, muy bajo, muy innecesario. Como decía, pues hay momentos y hay formas de hacer las cosas. Yo creo que el presidente no le teme a la confrontación, no le teme a ser cuestionado. Tan así que todos los días da una conferencia matina abierta a periodistas y se le cuestiona y él responde, ¿no? Y cuando no tiene los datos o está revisando la situación, lo dice abiertamente. Lo estamos revisando, lo vamos a revisar, vamos a trabajar en eso y les tengo una respuesta en estos días o la próxima semana o lo que sea. Y es la lectura que le intenta dar la oposición, ¿no? El presidente tiene miedo de que lo confrontemos. El presidente no quiere dar la cara. Yo creo que lo que pasa aquí es que el presidente simplemente se quiere evitar ese episodio tan vergonzoso, no solo para él, sino para la investidura presidencial y para la oposición misma. Porque sí sería muy lamentable que en ese recinto se llevara a cabo un acto de esta naturaleza. Me parecería, híjole, pues sí, muy triste, muy lamentable. Y demostrarían una vez más que no están a la altura de las circunstancias, que no merecen estar ahí, que no merecen un lugar ahí. No digo que no haya oposición, porque luego me malinterpretan y son profesionales en esto. Pero yo sí creo que hay formas de hacer las cosas. Si quieren hacerle algún cuestionamiento, si quieren preguntarle algo, confrontarlo, reclamarle, lo que sea, pues que consigan una cita como el señor este del banquito, ¿no? Que consigan un espacio para dialogar, que vayan a la mañanera. No lo sé, hay tantas formas de hacer las cosas y tantas tan válidas y legítimas como para prestarse a este tipo de golpeteo tan vulgar. Es que ni siquiera en la secundaria pasa esto, ¿no? No sé, yo simplemente creo que están demostrando no estar a la altura de las circunstancias y es una manera de traicionar la confianza que les dio el pueblo, ¿no? Los eligen como representantes y yo no creo que la mayoría de la derecha esté de acuerdo en que los representen de esta manera, ¿no? Sin duda votaron por la oposición porque no están de acuerdo con la administración actual. Está bien, es válido, pero no creo que sea de esta forma en la que buscan ser representados las personas de la oposición. Esa es mi lectura. Una oposición vulgar, una oposición que da tristeza, Sofía. El caso de D.D.T. es inclusive celebrando este cartón que, como veíamos ahorita en las imágenes, que le mandara el caricaturista de la derecha respecto a que el presidente no va a ir a la medalla Belisario porque la responsabiliza de que se iba a ir en contra de la investidura presidencial. ¿Cómo ves este escenario? ¿Crees que Lili Tellez está ahora subiéndose a un ladrillo y ahora ya se cree que va a ser una posible candidata para el 24, para algo, para lo que sea? No lo sé, no estoy segura si realmente se vea con esas posibilidades y sí, pues quiere decir entonces que ya le dieron demasiadas alas, ¿no? O sea, creo que Lili Tellez es justamente una marioneta de la oposición que siempre utiliza el escándalo, que siempre utiliza la gran dilocuencia y pues prácticamente la locura para ganar espacio en el debate público, pero no hay profundidad en su debate, no hay profundidad en los elementos que aportan, no tiene pues muchos elementos para realmente aportar en la discusión pública, ¿no? Y es algo que lo hemos estado viendo en los últimos, pues desde que se cambió de bancada prácticamente, ¿no? Lo que sí me parece que es una falta de respeto es que en esta celebración que es para una grandísima mujer, Lili Tellez quisiera hacer la bajeza de desviar la atención para hacerlo ver como una confrontación entre el presidente y ella, ¿no? Lo cual pues me parece una locura, ahora sí que me parece que prácticamente la utilizan completamente porque el presidente dice, no quiero que la atención se vaya hacia mí porque es un momento para celebrar y fitinenia, ¿no? O sea, tantas cosas que ha hecho, tanto que la respeto y no me parecería justo, incluso lo aclaro en una mañanera, que no le parecería justo que ese fuera el tema del evento o incluso el tema que se hubiera reflejado en los medios de comunicación y me parece que es un momento de amplio respeto a quien se va a celebrar con esta conmemoración, ¿no? Y pues Lili Tellez ahora y la oposición obviamente lo utilizan como para decir, uy, es que el presidente le tiene miedo. Bueno, pues es que si fuera el caso estaría todos los días hablando de ella del miedo que le tiene, pero no hay ningún solo argumento que le interese o que tenga validez para estar en la mañanera y nada que ver. Entonces, pues quieren verlo como una confrontación de nuevo y creo que no hay nada más alejado de la realidad. Ahora sí que toma, sería un gran momento para ver qué tanto les interesa la oposición. Ahora sí que celebrar a una mujer como Ifigenia y no caer como en la nimiedad de que, ay, no, fue una confrontación, fue un espacio en el que se prestó para la confrontación del presidente con una senadora, ¿no? Ahora, pues, que nos demuestren que sí realmente respetan a las mujeres y que, pues, están dispuestos a celebrar y no a desviar la atención a este, pues, mínimo evento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Inclusive comenzó a viralizarse una declaración en la sesión hoy de una senadora. Mi querido Alexis, a ver, vamos a verla porque escuché algo, solo estoy pendiente de cómo estamos viendo y me parece muy importante y este aporte del mensaje que manda la senadora Antares Vázquez a la Torre de Guanajuato y lo deja muy en claro. Inclusive le dice, pues, acuérdate quién te trajo aquí. Vamos a ver qué fue lo que comentó mi estimado Alexis. Yo quiero ver, decir, qué triste papel ha decidido jugar el Partido Conservador en este país. Es muy lamentable que quienes han polarizado este país desde hace más de una década, que lo han hecho a través del discurso de dividir y no sólo del discurso, sino desde las acciones de gobierno, ahora resulten ser víctimas, ahora se quejan. Qué triste es que vengan a acusar al presidente de la República sobre las amenazas que le lleguen a una senadora que se atrevió públicamente a amenazar al presidente de la República. Ahora resulta que ella es la víctima. Ahora resulta que las senadoras, varias, porque además en el Partido Conservador, yo creo que ahora ya no contratan asesores, sino clases de teatro y vienen a hacer aquí su circo mediático cada sesión, no fallan. Y después de los ridículos que han hecho a través de su asociación con Vox, este partido fascista, como su vocación se los dicta, vienen ahora a querer revertir los errores que ellos cometen, echándole la culpa al presidente de la República. Y por cierto, se salen, porque hay una que tiran la piedra y esconden la mano, siempre se salen. Hay una que ya gritó ahorita y ya se salió. Y la otra no viene también, hace su circo y se salen siempre. Es muy lamentable que no quieran ahora además asumir las consecuencias de sus actos. La aludida senadora víctima, ahora víctima, es una traidora, traicionó al pueblo de Sonora, traicionó a sus electores y traiciona al presidente de la República que la trajo a este Senado. Por cierto, porque el escaño se lo debe al presidente al que ella amenazó públicamente. No es ningún secreto este. Entonces, es justo que asuman las consecuencias de sus actos. Ya sé que es parte de la hipocresía de la derecha esto de querer endilgarle a alguien más las consecuencias de sus actos. Ahora resulta que es culpa del presidente que, dicho sea de paso, se excusó de estar en la ceremonia, que es una sesión solemne, que no les cabe en la cabeza a la derecha, una sesión solemne en el que se pretende que la estrella sea aquella persona que va a recibir un premio. Y esta señora senadora pretendía empañar una sesión solemne con una amenaza de un vacío, de una estupidez tremenda. ¿Por qué? Porque tiene cero argumentos. Entonces, es muy lamentable que ni siquiera quiera asumir las consecuencias de sus actos, de su traición al pueblo de Sonora, de su traición a Andrés Manuel López Obrador y al movimiento que la trajo al Senado. Entonces, no sean infantiles, crezcan, ya argumenten algo. Es muy lamentable esto, siempre es culpa del presidente, siempre es culpa de Morena, lo que le sigue cobrando la gente en las urnas. Ya nada más le faltaba decir a la senadora, así no, Anlo, así no, no es justo que estén atacando a Lili Tellez. Y esto me da pie, Melisa, para preguntarte. Lili Tellez publicaba que ha recibido amenazas de redes sociales y ya empezó a señalar y que entiendo que amenazaron a su hijo y evidentemente, pues este tipo de mensajes no se pueden aplaudir o son permisibles en un momento en el que estamos llevando una transformación, un cambio de cómo se hacían las cosas. Sin embargo, hay un punto que destaca la legisladora y es de que es cuestionable la forma en que Lili Tellez traicionó el movimiento, si bien ya lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, hoy la situación es de que todo mundo está señalando que si llega a pasarle algo a Lili Tellez va a ser culpa del Estado o va a ser culpa del presidente López Obrador. O sea, estamos viviendo en un punto en el que hoy Lili Tellez es un ejemplo para el tema de la congruencia y un ejemplo para el tema de cómo llevar a cabo diferentes ejercicios democráticos en el país. Es muy condenable el tema de la violencia y el tema de las amenazas que ha recibido. En esa parte yo estoy en desacuerdo que se lleven a cabo este tipo de mensajes en redes sociales, no nada más para Lili Tellez sino para cualquiera porque inclusive hemos hablado aquí también del tema de Beatriz Gutiérrez Müller y todo el tema que ha sufrido con el tema de su hijo, su hijo menor del presidente López Obrador, pero también parece que están queriendo sacar raja de esta situación. ¿Tú cómo lo ves, Melisa? Mira, yo pienso que gracias a las redes sociales se ha desdibujado el límite entre lo político y lo personal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que hay mucha gente dentro del movimiento incluso que cuando se trata de ciertos personajes con los que simpatiza, los defiende, bla, 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 todo, muy bonito, muy correcto, pero al día siguiente va y hace lo mismo, cosas peores, con personas, nomás porque no les caen bien. Entonces yo creo que sí es un momento y estamos en una coyuntura en la que nos podemos permitir reflexionar respecto a las violencias que ejercemos todos, todos los días en redes sociales. ¿Por qué? Porque una diferencia política se responde con un cuestionamiento político. Y yo he visto una cantidad impresionante de comentarios, de burlas, de acoso, no solo contra Lili Telles, contra otras senadoras de oposición, contra otras personas que están dentro de la política que son mujeres, y siempre son con argumentos misóginos, machistas, siempre lo reducen todo al físico, a si tienen pareja sentimental o no, a si son felices para no replicar lo que dicen, ¿no? Yo creo que eso es muy bajo, que tenemos que elevar el nivel de debate. Es muy válido confrontar, es muy válido cuestionar, pero una cosa es un cuestionamiento, una cosa es la libertad de expresión, y otra muy distinta, la violencia digital de género. Y hay gente que todavía no lo termina de entender. Entonces, yo sí estoy absolutamente en desacuerdo, como la absoluta mayoría, no se deben de meter ni con ella, ni con su físico, ni con sus relaciones, y mucho menos con sus hijos. Esto es algo que ha pasado y que ha sufrido el mismo presidente, ¿no? Cuando se meten con su hijo es lamentable, y todos hemos cerrado filas y todos hemos defendido. ¿Por qué un menor de edad sería distinto si su mamá es de oposición, o si su papá es el presidente al que todos respetamos? No tiene nada que ver, ni tienen por qué sufrir esto los hijos, ni recibir amenazas, ni verse involucrados en la profesión que ejercen sus padres. Esto es, pues, una oportunidad para que todos reflexionemos, porque, pues sí, es que con las redes sociales se nos hace muy fácil, ¿no? Insultar, acosar, desprestigiar, calumniar, amenazar. Pero es que, aunque haya una pantalla de por medio, hay un ser humano detrás. Y podremos estar en desacuerdo, podremos detestar sus posiciones, sus argumentos, sus posturas, lo que tú quieras. Pero meterse con la familia, meterse con el aspecto, meterse con su vida, ya es una cosa muy distinta. Entonces, yo me quedaría con eso. Una diferencia política se responde con un cuestionamiento político. Es una oportunidad para que todos demostremos que somos distintos y que podemos elevar el nivel de debate. Tenemos que elevar el nivel de debate. Coincido totalmente contigo, Melissa. Sofía, entonces, ¿qué hacer para elevar ese debate? Porque también se ha dicho de muchas formas que todos los que están metidos en el tema de la transformación del país, los que están en el movimiento de que se lleve a cabo este cambio en el país, pues es una de las principales líneas. Es de que no somos iguales o no somos iguales en cuanto a los discursos y en cuanto a las formas de llevar a cabo esta discusión política, como bien lo señala Melissa. ¿Qué hacer para elevar este nivel en redes sociales? Y sobre todo, ¿qué hacer con estos personajes que pareciera que provocan y que tiran la piedra y esconden la mano? ¿Tú cómo lo ves, Sofía? Creo que es algo que tenemos muy, muy pendiente en la discusión pública sobre cómo nos referimos al otro o a la otra y sobre todo cómo resolvemos esas diferencias que tienen que ver con nuestros posicionamientos políticos. Yo no podría estar más de acuerdo con lo que dice Melissa, es muy importante que aprendamos a lidiar con esto, especialmente en redes sociales, porque es donde ahora tenemos más discusión pública, pero también es una realidad en el persona a persona. También lo hemos visto en el Congreso, en el Senado, en los congresos locales, incluso dentro de los partidos políticos, estas dinámicas de respetar y entender y llevar a cabo una discusión política de la manera sana, sin caer en actitudes machistas, en actitudes clasistas o racistas, o incluso en hacer cualquier tipo de adjetivo peyorativo, pues creo que es algo que debemos de empezar a practicar, ¿no? Estando y viniendo de un movimiento de transformación y que busca la transformación nacional, que busca reforzar la democracia, y esto quiere decir que reforzar la democracia va a haber más posicionamientos diferentes, va a haber más fuerzas políticas y va a haber mayor diversidad y justamente en este sentido, pues tenemos que ampliar nuestro nivel de debate, elevarlo, saber qué es un posicionamiento político, cómo contrarrestar un posicionamiento o contradecirlo y no caer, pues, en lo que nos ha dejado de herencia el PRI y el PAN, ¿no? Que ha sido, pues, simplemente el insulto fácil, decirle, por ejemplo, como han estado durante cerca de más de 12 años descalificando al presidente, diciendo que es un naco, que es un pobre, que es un, este, pues, un... lo que sea, ¿no? Las miles de cosas con las que se dicen... con las que se han dedicado todo el tiempo a descalificar al presidente y sobre todo a la gente de Morena, ¿no? Entonces, sabiendo eso y nosotros también reconociendo que formamos parte de eso y que lo entendemos, pues, no debemos de repetirlo, ¿no? Y esto también tiene que ver, por ejemplo, con la violencia o en cómo llevamos nuestras diferencias, ¿no? Yo creo que la violencia, no solo física, sino también verbal, no es, este, el camino. Debemos de entender también que nosotros como obradoristas, nosotras como obradoristas, también representamos al presidente de alguna u otra forma, ¿no? Por eso a veces le cargan la mano al presidente, este, pues, porque también él representa a esta base social que lo apoya constantemente, ¿no? Entonces, entendiendo que nosotros también somos representantes de este movimiento, pues, debemos también de asumir esa responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad conlleva dar respeto a pesar de que no lo recibamos. Y esto, pues, nos pone en una posición de que a veces nos va a tocar ser como la persona mayor en la discusión de alguien que decide utilizar todo este tipo de recursos peyorativos, de descalificaciones, pues, burdas. Y nos toca justamente poner en la mesa lo que es importante, que son los posicionamientos políticos que le sirven a la población para tener elementos sobre lo que quieren o no quieren para el futuro del país, ¿no? Entonces, creo que hay que asumir nuestra responsabilidad, no permitir que haya violencia en ningún espacio, ya sea digital, ya sea personal, en todo el tipo de espacios en los que compartimos. Y, pues, ahora sí que entender cuál es nuestro papel y cómo nos toca, pues, desmenuzar todas esas cosas que hemos tenido como tradición, ¿no? Y que, pues, bueno, se va a dar, se va a ir dando también porque, pues, nuestra democracia prácticamente es muy joven, nos toca que vayamos madurando junto con ella, pero, pues, creo que es algo que hemos estado discutiendo una y otra vez y que le criticamos tanto a la oposición justamente por criticárselo, pues, no podemos repetirlo simplemente porque lo hagamos nosotros, no es diferente, ¿no? Totalmente de acuerdo, Melisa, Sofía, y ya veremos, ya veremos el jueves qué es lo que va a ocurrir en esta entrega y cómo se comporta la oposición y ya tendremos oportunidad la próxima semana de, si ocurre algo extraordinario, pues, meterlo ahí en la mesa de los martes. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta tarde, Melisa, Sofía, ¿dónde las podemos ver? Melisa, ¿dónde te puede ver, escribir y comentar la gente para seguir con el debate? Estoy en Twitter como arroba melishcs, M-E-L-I-S-H-C-S. También estoy en Facebook como melcornejo y en Instagram con el mismo arroba anterior. Pues, escribo aquí en los datos duros, mañana sale una columna que escribí con todo mi respeto, con todo mi cariño respecto a Yotzinapa, un análisis a siete años ya. Entonces, espero que les guste y que la revisen y que me platiquen qué piensan. Muchas gracias, Melisa. Ahí estaremos leyendo tu columna, no se desovide. Melisa es parte de los columnistas de aquí de Regeneración MX. Mi estimada Sofía, ¿en dónde te pueden seguir, en dónde te pueden escribir todo nuestro amable audiencia que nos acompaña todos los días aquí en los datos duros? ¿Dónde te seguimos, Sofía? Muchísimas gracias por el espacio, siempre un placer compartirme con Melisa y también contigo. Y pues, muchas gracias a todas las personas que nos vieron, que se contactaron un ratito. Me pueden seguir en Twitter como Sofía no sabía, en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía la Melodia. Perfecto, Sofía. Melisa, pues muchísimas gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana o el maestro Sevilla dice no, necesitamos traer a todos nuestros analistas de emergencia. Pues bueno, ahí estaremos convocándolas a todos ustedes aquí en la mesa de los datos duros. Muchas gracias, chicas. Nos vemos pronto.